Durante los próximos días y hasta el 2 de abril se van a desarrollar las primarias abiertas de Podemos, un experimento de democracia participativa que deberían de extenderse al conjunto de las iniciativas políticas. Yo soy uno de los más de 150 candidatos y candidatas que van a participar en estas elecciones primarias. Yo quiero contribuir de esta manera al éxito de la iniciativa y al éxito de Podemos en las próximas elecciones europeas. Pero también quería ayudar a clarificar aspectos que considero esenciales de la política que va a desarrollar y que tendría que desarrollar Podemos. En concreto, su diferenciación respecto a otras opciones políticas, opciones políticas que contribuyen en comunidades autónomas muy concretas en cuanto tienen la menor oportunidad a consolidar el régimen bipartidista. Mientras que Podemos tendría que quedar claro que no va remando en esa misma dirección. Y también me hubiese gustado subrayar el carácter excepcional de estas elecciones primarias derivado de la urgencia de la convocatoria electoral que va a impedir que haya un debate, un contraste de alternativas, de opiniones y también de trayectorias vitales. Esto es imposible. Van a ser cuatro días donde tenemos que elegir entre estas más de 150 fotografías. Va a ser como el juego de Buscando a Wally, a ver si somos capaces de encontrar al personaje. Solo me queda, y quiero aprovechar mi paso por las elecciones primarias, para mandar un beso a mi familia, un fuerte abrazo a todas las amigas y amigos de mi barrio y, en general, un saludo a todo el público que me estará escuchando.